max enrique sureña es una de las glorias de la literatura dominicana y de latinoamérica hijo de dos ilustres de las letras dominicanas francisco enríquez y carvajal y salomé ureña de enrique es nació en santo domingo el 16 de noviembre de 1885 en el segundo piso de la casa situada en la calle duarte esquina luperón en la ciudad colonial era hermano del humanista pedro enrique sureña y la profesora camila enrique sureña sus padres lo instruían en casa y su hermano pedro enrique sureña lo ayudaba en algunas lecciones el ambiente en el cual se desarrollaba en un ambiente de música clásica de discusiones teóricas en torno a la literatura a la filosofía realiza sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de santo domingo estos últimos en el liceo dominicano bajo la dirección del profesor y poeta emilio prudón donde recibió el título de bachiller en ciencias y letras con 16 años viaja a la ciudad de new york en 1901 a continuar los estudios universitarios en la gran urbe también vivía pedro junto a su padre quien estaba comisionado en nueva york durante el primer gobierno de juan isidro jiménez en el período 1899-1902 tras el asesinato del tirano ulises heroo lilis para pagar sus estudios de filosofía y letras en la universidad de colombia max trabaja como pianista en un restaurante al terminar sus estudios con 19 años decide ir a cuba en 1904 a vivir con su padre en la isla caribeña se dispone a estudiar y obtiene dos títulos uno de doctor en filosofía y letras y otro de derecho se convierte en director del ateneo constituido el 6 de septiembre de 1914 asimismo funda y dirige la escuela libre de derecho y la revista cuba mientras que en la habana es maestro de la academia de derecho josé antonio gonzález lanusa forma la sociedad de conferencias y es miembro de número de la academia nacional cubana de artes y letras con esos títulos él dirigió fue director de periódico profesor en universidades hasta de los estados unidos maximiliano adolfo enrique sureña en 1914 con 29 años de edad se da a conocer como poeta con la publicación de ánforas un lustro más tarde en 1919 y con 34 años escribe el ocaso del dogmatismo literario mientras hace vida en la república de cuba max no vive ajeno a lo que sucede en su tierra sabe que la inestabilidad política y social arropa la república dominicana en el segundo mandato del presidente juan isidro jiménez entre 1916 y 1924 el país es invadido militarmente por los estados unidos bajo la premisa de que el pago aduanal estaba en riesgo en el transcurso de la intervención jiménez contacta a francisco enríquez y carvajal quien ya había ocupado importantes puestos diplomáticos en su anterior gobierno para que intercediera junto a su hijo max ante organismos internacionales para que los yanquis abandonaran suelo dominicano fungió al lado de su padre como un emisario para discutir el problema de la desocupación del país en los eeuu en españa y sudamérica fue realmente un propagandista de lo que fue la primera ocupación norteamericana en el país a pesar de los esfuerzos de ambos la inseguridad continúa con el asentamiento de las fuerzas estadounidenses entre 1916 y 1924 a eso se suma el despido ordenado por el presidente juan isidro jiménez a desiderio áreas como secretario de guerra de la república dominicana áreas también fue obligado por los gringos a salir del país toda esa presión empuja a jiménez a renunciar el 7 de mayo de 1916 y es sustituido como presidente interino por francisco enríquez y carvajal el 31 de julio de 1916 en ese año max fue secretario de la presidencia de la república en el breve gobierno de coalición de su padre las tensiones continúan y al recién nombrado mandatario también lo hacen claudicar en ese momento decide retornar a cuba y no volver a su patria en junio de 1924 los estadounidenses desocupan la república dominicana después de la salida de las tropas en el país emerge una nueva figura política rafael leónidas trujillo molina a raíz de las elecciones fraudulentas de 1930 trujillo tiene el poder y contacta a max enrique sureña para que retornara de cuba y se integrara a su gobierno en 1932 y con 47 años acuesta el destacado intelectual llega a santo domingo para formar parte del gobierno del jefe como canciller la gloria convencido de que en el país había un cambio trae a su hermano pedro enrique sureña quien estaba en argentina pero éste dura poco y luego se marcha lo que hace que el pedro enrique se vaya de la república dominicana era la situación que se presentaba por el régimen trujillista que incluso se dice que trujillo iba a visitar a su mujer al mediodía y además no le permitía ciertas libertades que él quería desarrollar como inspector de educación en la época trujillista marx comienza a escribir algunas obras en diferentes campos del saber una de las primeras obras fue los yanquis en santo domingo panorama histórico de la literatura dominicana en 1945 y breve historia del modernismo en 1954 de cuyo movimiento fue precursor mq desde el radio centro la habana y ahora señoras y señores reanudamos el programa de la universidad del aire el doctor max enrique sureña autor de la reciente historia del modernismo en hispanoamérica el soneto vocales le fue inspirado a rembó sin duda alguna por los estudios que entonces se hacían de audición coloreada en el campo científico pero ese soneto no representa teoría alguna científica o literaria y es sencillamente un reflejo personal de tipo impresionista en el que se presentan más que las cosas mismas las impresiones o efectos que las cosas producen la interpretación que se ha querido dar al soneto atribuyendo de cierto esoterismo constituye a no dudarlo uno de los mitos creados en torno a rembó en el campo diplomático fue ministro plenipotenciario de la república dominicana en londres y en washington representante del país ante el tribunal de la haya de 1936 a 1939 delegado ante la sociedad de naciones unidas en 1943 con 57 años es nombrado embajador en brasil mientras que de 1945 a 1946 lo nombran embajador en buenos aires argentina asimismo intendente de educación secretario de estado de interior y policía miembro de la academia dominicana de la lengua fue docente en la universidad de california en los ángeles donde dio cursos a profesores y estudiantes extranjeros también miembro correspondiente de la academia mexicana de la lengua conferencista de la facultad de filosofía de la universidad federal de río de janeiro brasil y profesor de las universidades autónoma de santo domingo y nacional pedro enrique sureña max también tenía pasión por el periodismo en méxico ejerció la profesión y contribuyó con la divulgación de la cultura dominicana e hispanoamericana en república dominicana publicaba en el periódico listín diario la columna desde mi butaca en la que abordaba temas de diversas los estudiosos de max enrique sureña señalan que la suerte de este ha sido compleja al compararlo con su hermano pedro ya que su legado no ha sido difundido en igual proporción sus vínculos con el régimen trujillista han sido una mancha difícil de quitar un prejuicio con él con la acusación de que él era trujillista y que él juró por la bandera cubana sobre su es mentir eso no hay prueba de eso muchos los quieren acusar de que él escribió el libro blanco de la policía nacional tampoco hay prueba de eso ha habido ahí un peso un sesgo político de manipulación porque se le vincula a un régimen oprobioso más de 50 años después de su muerte el gobierno dominicano recogió mediante una extensa investigación los apuntes del importante escritor el ministerio de cultura con el auspicio de la presidencia de la república publicó una serie de documentos de 28 volúmenes titulado obra y apuntes max enrique sureña mientras que en 2011 el archivo general de la nación divulga el libro max enrique sureña los avatares de una vida intelectual de odalis pérez el autor de las novelas históricas la independencia efímera 1938 la conspiración de los alcarrizos 1941 el arzobispo valera 1944 y el ideal de los trinitarios deja una cátedra abierta extensa y particular sus defensores plantean que en los planteles escolares se promueva su legado varios centros educativos del país llevan su nombre formar a profesores que conozcan obras de autores importantes y que esos profesores lean un legado el 23 de enero de 1968 en la clínica bel gonzález de santo domingo muere uno de los hombres más importantes de las letras antillanas max enrique sureña el gobierno de joaquín balaguer decretó duelo los días 24 y 25 por el fallecimiento del valioso escritor y diplomático dominicano deja un hueco que todavía no hemos podido llenar a través de la crítica literaria max enrique sureña prominente dominicano que dio lustre intelectual a nuestro país contribuyendo al fortalecimiento y expansión de la cultura dominicana ocupa un importante lugar en las páginas de nuestra historia